¿Cómo afecta a la economía española y al bienestar de la sociedad la actual brecha de género en las pensiones? Desde Closing Up hemos llevado a cabo un estudio pormenorizado de la desigual percepción de pensiones entre mujeres y hombres y cómo afecta tanto a su bienestar personal como al conjunto de la economía. De los 8,7 millones de pensionistas que había en nuestro país en 2018, el 51,6% eran hombres y el 48,4% eran mujeres. Los recursos destinados a pagar las pensiones de las mujeres son 25.000 millones de euros menores que los dedicados a los hombres, en especial en las pensiones de jubilación. Así, la menor percepción de pensiones que reciben las mujeres jubiladas supone un impacto sobre el conjunto de la economía para el año 2018 de 26.900 millones de euros en términos de valor añadido bruto, equivalente al 2,2% del PIB de 2018. En segundo lugar, hemos analizado el coste de oportunidad que tiene para la economía y la sociedad el hecho de que las mujeres se encuentren más condicionadas que los hombres en su trayectoria laboral. La pensión promedio de una mujer es de 740,2 euros frente a los 1.162,3 euros percibidos por los hombres. Se trata de una diferencia de 422,2 euros que se amplía hasta los 450,1 en el caso de las pensiones de jubilación. Las mujeres interrumpen sus carreras laborales más frecuentemente y durante más tiempo que los hombres, y por lo tanto sufren más lagunas de cotización, muchas veces como consecuencia de la maternidad. Esto afecta directamente a las pensiones contributivas de las madres trabajadoras, que interrumpen sus carreras laborales hasta que sus hijos cumplen los 12 años, siendo un 10% menores que las que recibirían si no lo hiciesen, y un 11,9% menores cuando tienen dos hijos. Estas diferencias son mayores en mujeres con mayor cualificación, pues recibirían un 14,8% menos por el cuidado de un hijo, y 18,4% menos si se trata de dos. Otro de los motivos principales de estas interrupciones es el desempleo de larga duración, que afecta en mayor medida a las mujeres. En 2018 había 1,9 veces más mujeres paradas de entre 34 y 44 años que hombres de la misma edad. En concreto, un 11,3% de las mujeres en esta franja de edad generó lagunas de cotización, y solo 1,7% pudo completarlas voluntariamente para su jubilación. Y en tercer lugar, hemos estudiado cómo afectan las diferencias de longevidad entre mujeres y hombres en la aparición de necesidades de dependencia. Como sabemos por informes anteriores, las mujeres viven más que los hombres, sin embargo, lo hacen con peor salud. Esto supone un esfuerzo diferencial por alargar su esperanza de vida en buena salud, equivalente a 8.945 millones de euros, un 0,8% del PIB de 2018. A mayor necesidad de dependencia, mayores costes para cuidados. Estos representan 2,4 veces el importe medio de la pensión pública por jubilación en mujeres, mientras en hombres apenas exceden en 1,4 veces. Esta situación hace que las mujeres necesiten completar su pensión pública de jubilación, lo que disminuye la capacidad de ahorro y genera una posible caída del consumo futuro de hasta 46.000 millones de euros, equivalentes al 3% del PIB.